En la oscura y turbulenta atmósfera de Culiacán, donde la vida se desenvuelve entre luces y sombras, la lealtad y la traición danzan al compás de un peligroso juego de poder. La ciudad, una de las principales plazas del narcotráfico en México, se ha convertido en un tablero de ajedrez en el que cada movimiento puede ser fatal. En esta historia, un convoy de chapos desata el caos al levantar a una familia que por azares del destino, se entrelaza con la vida de un escolta del legendario Mayo Zambada. La escena se pinta con los colores oscuros del miedo y la desesperación, mientras la lección de que la vida es frágil se repite entre susurros por las calles. Los vehículos, imponentes y ruidosos, aparecen como sombras en la penumbra, cargados de hombres armados con rifles de asalto AK-47 y pistolas Beretta, ansiosos por ejecutar un plan que ha sido trazado en la penumbra. La violencia, una constante en esta región, cobra forma cuando el convoy se detiene frente a una vivienda aparentemente normal, un hogar que encierra en su interior la cotidianidad de una familia que, sin saberlo, se convierte en un blanco de la disputa entre cárteles. Con el motor de las camionetas rugiendo y la adrenalina en el aire, los hombres de Los Chapitos irrumpen en la escena, un golpe rápido y calculado que desata un torrente de emociones y un futuro incierto. Dentro de la casa, el tiempo parece detenerse. Las risas y las conversaciones se convierten en ecos lejanos, apagados por el sonido de las puertas estrellándose y los gritos que se pierden en la noche. La familia, atrapada en un momento que se transformará en pesadilla, siente cómo la desesperanza se cierne sobre ellos. El líder del convoy, un hombre con cicatrices que cuentan historias de lealtad y traición, se enfrenta al escolta del Mayo, un hombre que ha dedicado su vida a proteger lo que le es querido. En este instante, el miedo y la valentía chocan, y la lealtad se pone a prueba en el crisol de la violencia. Mientras tanto, el resto de Culiacán observa, atónito, los murmullos se expanden, cada rumor se convierte en un nuevo hilo en la compleja red de relaciones y alianzas en el mundo del narcotráfico. Las redes sociales se inundan de videos y relatos que narran los sucesos en tiempo real, convirtiendo la tragedia en un espectáculo público. Los habitantes, entre el miedo y la curiosidad, se convierten en testigos involuntarios de un conflicto que parece no tener fin. La inteligencia mexicana, atrapada entre la presión de desmantelar cárteles y la necesidad de proteger a la población civil, se enfrenta a un dilema. Mientras intentan localizar el paradero de los levantados, deben también lidiar con la amenaza de la corrupción interna que ha permeado diversas instituciones. Cada movimiento es crítico, cada operación, un cálculo arriesgado. La coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad se vuelve esencial, pero la confianza es un recurso escaso. El enfrentamiento no es solo físico, sino también psicológico. La guerra por el control territorial se libra en las mentes de los que viven en Culiacán. El temor de convertirse en el siguiente blanco se apodera de las familias, que deben aprender a navegar un mar de incertidumbre. La vida cotidiana se convierte en una lucha constante entre el deseo de normalidad y el peso del peligro latente. A medida que se desarrolla esta historia, el rastro de los chapos se convierte en un hilo de sangre y dolor. La familia levantada se convierte en un símbolo de lo que está en juego, una representación de la fragilidad de la vida en una ciudad que parece haberse olvidado de la paz. Mientras las horas avanzan, el reloj de la esperanza comienza a agotarse, y la oscuridad se cierne sobre un futuro ya tambaleante. En este rincón de Sinaloa, las lecciones sobre el amor, la lealtad y la venganza se aprenden de la manera más dura, y la batalla entre el bien y el mal se convierte en una lucha diaria por la supervivencia. En el corazón de Culiacán, donde el sol se oculta tras un velo de nubes grises, se desarrolla un conflicto violento que reconfigura el panorama del narcotráfico en México. La ciudad, conocida como un bastión del poder del cártel de Sinaloa, se convierte en el escenario de una serie de eventos que sacuden su estructura social y criminal. En este contexto, un convoy de chapos decide hacer un movimiento audaz y arriesgado. Levantar a la familia de un escolta del Mayo Zambada. Este acto no es solo un ataque a una familia, es una declaración de guerra que repercutirá en todo el entorno. El convoy, compuesto por vehículos blindados y camionetas pick-up, avanza por las calles polvorientas de Culiacán. Las camionetas, equipadas con sistemas de comunicación sofisticados y personal altamente armado, se convierten en una extensión de la voluntad de su líder. Los hombres en su interior, con rifles de asalto AK-47 y AR-15 en mano, son parte de una élite de pistoleros que no titubean ante la violencia. Sus rostros, cubiertos con pasamontañas, revelan la seriedad de la misión, la búsqueda de venganza y el establecimiento del dominio en la región. La elección del objetivo no es casual. La familia levantada no solo es un símbolo de la lealtad al Mayo, sino que también representa una oportunidad para los chapos de enviar un mensaje claro a sus rivales. Nadie está a salvo, y el poder puede cambiar de manos en un abrir y cerrar de ojos. Mientras el convoy se aproxima, el escolta, con su entrenamiento en tácticas de defensa, percibe la amenaza inminente. Pero, en un momento de abrumadora sorpresa, la familia se convierte en el blanco. La situación se torna crítica en cuestión de segundos. Los hombres del convoy irrumpen en la vivienda, desatando el caos. El sonido del vidrio rompiéndose y los gritos de terror llenan el aire, mientras las familias son arrojadas a un mundo de desesperación. Las armas, metálicas y frías, se convierten en instrumentos de poder y dominio, mientras los pistoleros operan con una eficacia que resuena en las calles de Culiacán. El estruendo de los disparos y las órdenes gritadas se entrelazan en una sinfonía aterradora, y los ecos de la violencia se propagan como ondas en el agua. En la distancia, la inteligencia mexicana se enfrenta a este caos, con una mezcla de estrategia y recursos limitados. Las fuerzas de seguridad, ya abrumadas por la complejidad del entorno, deben actuar rápidamente. Se activa un sistema de monitoreo que involucra tanto la inteligencia militar como la policial. Cada movimiento de los chapos es registrado y analizado, pero el desafío radica en la falta de información precisa y en la corrupción que permea diversas agencias. Los operativos deben sortear el laberinto de lealtades divididas y traiciones ocultas, donde no se puede confiar plenamente en la información proporcionada por sus propios informantes. A medida que se desarrolla la situación, la presión aumenta. Las redes sociales se convierten en un escenario paralelo donde se viralizan los videos de la confrontación. Los ciudadanos, temerosos, se convierten en testigos de la violencia que se despliega ante ellos, mientras se convierten involuntariamente en portadores de rumores que pueden cambiar el rumbo del conflicto. La diseminación de información en tiempo real añade otra capa de complejidad a la situación. Los cárteles deben adaptarse y reaccionar en un entorno donde cada segundo cuenta. Consciente de la necesidad de desmantelar las operaciones de los cárteles, se enfrenta a una paradoja. Para combatir la violencia, deben emplear tácticas de inteligencia que no sufren fuerza, sino también en el espionaje y la infiltración. Las operaciones encubiertas se vuelven vitales. Un equipo de agentes, disfrazados de civiles, se infiltra en las comunidades para obtener información. ...de los chapos y sus aliados. Esta labor no es una discapacidad, sino que también requiere de una empresa para evitar ser descubiertos por un enemigo que conoce su territorio y opera con una brutalidad implacable. La dinámica entre los cárteles y las fuerzas de seguridad se transforma en una batalla psicológica, donde cada parte intenta anticiparse a los movimientos del otro. La incertidumbre es la única constante en Culiacán. Mientras los pistoleros operan con la determinación de mostrar su fuerza, las autoridades deben reaccionar con inteligencia y rapidez. La captura de información crucial se convierte en un objetivo primordial. Los servicios de inteligencia despliegan drones y equipos de vigilancia para mapear los territorios controlados por los cárteles, intentando identificar sus bases de operaciones y posibles rutas de escape. En medio de esta turbulencia, el ciclo de la violencia parece no tener fin. Las familias desgarradas por la pérdida y la angustia se enfrentan a un futuro incierto. Los ecos de los disparos y los gritos continúan resonando en las calles de Culiacán, recordando a todos que en este juego de poder, el precio que se paga es elevado. Las estrategias de los cárteles y las acciones de la inteligencia mexicana se entrelazan en un ciclo de agresión y resistencia, donde cada movimiento podría ser el último. En esta lucha por el control y la supervivencia, la ciudad de Culiacán se convierte en un espejo de la realidad brutal que enfrenta México, donde la lealtad se mide en sangre y la vida se convierte en una moneda de cambio en un mundo desgastado por la guerra. En el fragor de esta lucha constante, Culiacán se transforma en un laberinto de secretos y traiciones. La población civil, atrapada entre las balas y la represión, observa con temor cómo las calles que antes eran familiares se convierten en escenarios de un conflicto despiadado. La vida cotidiana se interrumpe en un instante y la angustia se siente palpable en cada rincón. Las familias se encierran en sus hogares, conscientes de que un solo disparo puede marcar el destino de muchos. Los pistoleros, a medida que avanzan en su cruzada por el poder, despliegan un arsenal que va más allá de los simples rifles de asalto. En sus manos se encuentran armas de alto calibre, como fusiles Barrett .50, capaces de atravesar vehículos blindados y causar devastación. Los explosivos, camuflados en vehículos de uso cotidiano, se convierten en herramientas de terror para sembrar el pánico. Los ataques sorpresa y las emboscadas se vuelven el modus operandi de los cárteles, que operan con una precisión militar. Las clandestinas de los líderes cárteles en lugares remotos, como rancherías o zonas montañosas de Sinaloa, permiten que sus estrategias se mantengan en secreto. Y, estos encuentros se llevan a cabo en fincas de... Los hombres del mayo y los chapos intercambian no solo información, sino también alianzas y traiciones. La desconfianza se cierne sobre ellos y los rumores de traición vuelven a agitar el aire. Cada uno sabe que el riesgo de ser víctima de un levantón es alto y la lealtad se convierte en un cambio inestable. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad buscan desarticular esta red de terror con operaciones que requieren un equilibrio entre la fuerza y la estrategia. Los operativos de élite, entrenados en tácticas de guerra urbana, son enviados a las zonas más calientes de Culiacán. Con vehículos blindados y armamento especializado, buscan recuperar el control de las calles. Sin embargo, la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad les complica la tarea. Algunos agentes cooptados por los cárteles filtran información crítica que compromete sus operaciones. Este entramado de corrupción alimenta la espiral de violencia y las autoridades se ven constantemente un paso atrás. La inteligencia mexicana, consciente de esta realidad, comienza a colaborar con agencias internacionales para obtener recursos y apoyo. Con la ayuda de tecnología avanzada, como sistemas de vigilancia satelital y análisis de datos, buscan mapear las rutas del narcotráfico y anticipar los movimientos de los cárteles. Los drones de reconocimiento sobrevolando las zonas conflictivas se convierten en los ojos de las autoridades, brindando información vital sobre la ubicación de los líderes cárteles y sus operaciones. Pero la batalla no solo se libra en el campo de batalla, también se libra en el ámbito cibernético, donde las redes sociales se convierten en un campo de guerra de propaganda y desinformación. A medida que se intensifica la lucha por el control territorial, el eco de las balas y el humo de las explosiones continúan dibujando un retrato oscuro de la realidad en Culiacán. La ciudad se convierte en un símbolo de la lucha por el poder entre los cárteles y el gobierno, una lucha que parece no tener fin. Las familias destrozadas por la violencia se convierten en un recordatorio de que en este juego, el costo de la guerra es alto y el futuro de la región pende de unil. Los enfrentamientos en las calles se vuelven cada vez más frecuentes y la tensión se siente en el aire. Las balas zumban como un canto de muerte mientras los cárteles buscan reafirmar su control, llevando a cabo actos de venganza en una danza de sangre. La población, asediada por el miedo, se enfrenta a la dura realidad de un conflicto que los ha atrapado, donde la vida es frágil y la muerte, una constante. La inteligencia mexicana, desafiada por esta situación, se enfrenta a una batalla cada vez más compleja. Con una red de informantes infiltrados y operaciones encubiertas, buscan desmantelar los cárteles desde adentro. Cada arresto, cada operativo exitoso, se convierte en un pequeño triunfo en una guerra sin fin. Pero la lucha sigue siendo desigual. La guerra contra el narcotráfico no es solo una cuestión de fuerza, es una lucha por la confianza de la población, por la seguridad y la esperanza de un futuro mejor. En el corazón de esta contienda, Culiacán permanece en el ojo del huracán, un lugar donde la violencia se ha normalizado y el miedo ha tomado la delantera. Sin embargo, en medio de la desesperación, hay quienes siguen luchando por un cambio, por recuperar la paz en una tierra desgarrada por la guerra. Los ecos de la batalla resuenan en cada esquina, y la historia de Culiacán sigue desarrollándose. Un relato de resistencia, desafío y la lucha incesante por el control en un mundo donde el poder puede ser tan efímero como la vida misma. En el eco de la guerra que se desata en Culiacán, surgen historias de individuos atrapados en la maraña de la violencia. Muchos son jóvenes que, empujados por la falta de oportunidades, eligen la vida delictiva como un camino de escape. En los barrios marginados, la figura del pistolero se convierte en un ícono de estatus y respeto, con un salario que puede alcanzar hasta 4.000 pesos semanales, el atractivo de una vida de lujo y poder llama a muchos. Sin embargo, la realidad es brutal. La vida de un pistolero es efímera y está marcada por el riesgo constante de la muerte, ya sea a manos de rivales o de las fuerzas del orden. La trágica historia de uno de estos jóvenes se despliega en el contexto de esta lucha. Desde su infancia, él fue testigo de la corrupción y la impunidad que rodean su entorno. La familia, atrapada en la pobreza, carecía de los recursos para ofrecerle un futuro diferente. Así, se fue acercando a la delincuencia, siendo seducido por la promesa de un dinero rápido y fácil. Con un fusil de asalto AK-47 en sus manos, este pistolero se unió al Mayito Flaco, quien a su vez está enredado en la complejidad de lealtades y traiciones que dominan la escena del narcotráfico. Los enfrentamientos entre los cárteles, particularmente entre el grupo del Mayito Flaco y los Chapitos, se vuelven más violentos. En las noches, el sonido de disparos y explosiones se mezcla con el murmullo del viento, creando una atmósfera tensa. Las balas atraviesan la oscuridad, iluminando brevemente el horror de la batalla. En una de estas escaramuzas, el pistolero se enfrenta a un grupo rival, y la adrenalina inunda sus venas. El clamor de los hombres, el silbido de las balas y el estallido de los cartuchos crean un sinfín de sensaciones. Pero esa euforia es pasajera, pues el temor constante de ser el siguiente objetivo siempre está presente. Mientras tanto, en los corredores del poder, la inteligencia mexicana trabaja arduamente para entender la dinámica de estos enfrentamientos. Con un enfoque renovado, se intenta no solo desmantelar organizaciones, sino también infiltrarse en sus estructuras. Equipos de inteligencia realizan seguimientos meticulosos, recopilando información sobre los movimientos de los cárteles. Las escuchas telefónicas y los análisis de datos se convierten en armas fundamentales en esta guerra. Un solo fragmento de información puede abrir puertas que llevan a la captura de líderes clave y al debilitamiento de las operaciones delictivas. La estrategia de las fuerzas del orden incluye la creación de unidades especializadas que operan en las sombras, enfocándose en la prevención y desarticulación de los cárteles antes de que puedan ejecutar sus planes. Cada vez más, se reconoce que la batalla no solo es en las calles, sino también en las mentes de los ciudadanos. Se llevan a cabo campañas de concienciación y se intenta fortalecer la confianza en las instituciones. A pesar de que la corrupción sigue siendo un obstáculo insidioso, el entorno en Culiacán se convierte en un campo de batalla de estrategias complejas. Mientras que las balas vuelan y las vidas se pierden, los líderes de los cárteles tratan de mantener su dominio a través de la violencia y el terror. En este contexto, la historia del pistolero que inicialmente buscó poder y respeto termina siendo una advertencia. Su vida, que podría haber sido un símbolo de triunfo, se convierte en un relato trágico de pérdida y desesperanza, reflejando el destino de muchos jóvenes que, atrapados por la violencia, encuentran un fin prematuro en el ciclo interminable del narcotráfico. La lucha por el control de Culiacán y sus alrededores continúa. Los enfrentamientos y las rivalidades se profundizan, mientras que las autoridades intentan desentrañar el entramado de corrupción y violencia. A medida que el conflicto avanza, cada rincón de esta ciudad cuenta una historia de resistencia, traición y una búsqueda desesperada de redención en medio del caos. La batalla por el alma de Culiacán es, en última instancia, un reflejo de la lucha más amplia de un país que busca sanar sus heridas y encontrar un camino hacia la paz en un escenario de violencia y dolor. Las historias de aquellos que luchan en el campo de batalla y en los pasillos del poder nos recuerdan que, a pesar de la brutalidad, hay un deseo ferviente de cambio, de un futuro donde la vida sea más valiosa que el poder y donde la esperanza, aunque tenue, aún arde en el corazón de quienes anhelan un Culiacán diferente. En medio de esta vorágine de violencia, los ecos de las decisiones tomadas resuenan profundamente en la vida de cada uno de los involucrados, mientras los pistoleros armados hasta los dientes con rifles de asalto como el AR-15 y el AK-47. Se preparan para cada enfrentamiento. Sus rostros reflejan una mezcla de determinación y miedo. En los últimos enfrentamientos, los chapitos han demostrado que no se detendrán ante nada para mantener su control en Culiacán, utilizando no solo su numerosa y bien armada tropa, sino también tácticas de guerrilla urbana que han dejado a muchos de sus adversarios en el suelo. El clima en Culiacán se vuelve cada vez más tenso, donde el estruendo de las armas se entremezcla con los gritos de los ciudadanos que, atrapados en el fuego cruzado, buscan refugio en sus hogares. La dinámica del conflicto no solo se limita a los pistoleros en las calles, sino que también se extiende a un entramado de lealtades y traiciones que amenazan con desestabilizar a los mismos cárteles. Los mensajes y audios filtrados entre grupos rivales revelan una profunda desconfianza que solo alimenta la llama del conflicto, haciendo que el ambiente sea aún más volátil. Los cárteles han comenzado a adaptarse a las tácticas de sus rivales y a las estrategias de las fuerzas de seguridad. Mientras que los chapitos lanzan ataques rápidos y bien coordinados, los grupos de El Mayito Flaco responden con emboscadas sorpresivas, utilizando la geografía montañosa de Sinaloa a su favor. Es un juego de ajedrez mortal, donde cada movimiento puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Las autoridades, por su parte, enfrentan un reto monumental. La corrupción que ha estado presente durante décadas en las fuerzas de seguridad hace que muchos se cuestionen quiénes realmente están luchando contra el crimen organizado y quiénes están coludidos con los delincuentes. En esta atmósfera, la inteligencia mexicana se ha visto forzada a implementar nuevas estrategias, buscando no solo desmantelar las organizaciones criminales, sino también combatir el problema de raíz, la pobreza y la falta de oportunidades que alimentan el ciclo de violencia. En una jugada inteligente, las fuerzas de seguridad comienzan a enfocarse en las áreas más vulnerables, ofreciendo programas de rehabilitación y reintegración a los jóvenes que, a menudo, son seducidos por la promesa de poder y dinero fácil. Sin embargo, el camino hacia la redención es arduo. A medida que los programas avanzan, el ecosistema del narcotráfico sigue evolucionando, con nuevos reclutas siempre listos para ocupar el lugar de aquellos que caen. La vigilancia se intensifica, con drones que surcan el cielo en busca de movimientos sospechosos y unidades de inteligencia desplegadas en puntos estratégicos. Los informes de la inteligencia indican un aumento en las transacciones de armas, lo que sugiere que tanto los chapitos como los hombres de El Mayito Flaco están buscando reforzar sus arsenales. Esta guerra, que parecía en un principio ser una lucha entre dos cárteles, se transforma en un conflicto más complejo que involucra a otras facciones y grupos criminales que buscan aprovechar la inestabilidad. La batalla por Culiacán, por lo tanto, no es solo un conflicto físico, sino también una guerra psicológica donde la desconfianza y el miedo se propagan como pólvora. Mientras las calles se convierten en campos de batalla, el resto del país observa con ansiedad, esperando una resolución que parece esquiva. Las familias que viven en la zona deben lidiar con el estrés constante, la incertidumbre y la pérdida, mientras intentan encontrar formas de proteger a sus seres queridos. En este contexto, la pregunta que surge es ¿Quién pagará el precio de esta guerra? Las vidas de jóvenes atrapados en la red de la violencia continúan siendo destruidas, dejando tras de sí historias de aspiraciones truncadas y sueños marchitos. Cada caída en combate no solo marca un golpe para un cártel, sino una vida que se pierde en el olvido, una historia que se convierte en otra estadística en una batalla que parece no tener fin. El futuro de Culiacán se presenta incierto, pero la esperanza de un cambio sigue latente. Con la determinación de muchos por revertir la situación, se abre una posibilidad de sanación. La lucha es compleja, pero la voluntad de quienes buscan un Culiacán más pacífico es un recordatorio de que, incluso en medio del caos, la esperanza puede prevalecer. A medida que la lucha por el control territorial se intensifica en Culiacán, el conflicto se convierte en un fenómeno que trasciende las fronteras de Sinaloa, afectando a otras regiones y revelando las profundas conexiones entre los cárteles. Cada enfrentamiento, cada mensaje de advertencia envía ondas de choque a lo largo del país, donde otros grupos criminales observan atentamente, listos para tomar partido o aprovechar la oportunidad. Las alianzas, una vez firmes, comienzan a tambalearse, y lo que era un conflicto aparentemente claro entre dos grupos, se convierte en un laberinto de traiciones y alianzas volátiles. La situación también provoca un incremento en el tráfico de armas en el país. Mientras que las fuerzas de seguridad luchan para desmantelar los arsenales de los cárteles, estos parecen reabastecerse más rápido de lo que las autoridades pueden actuar. En las últimas semanas, los informes indican que los chapitos han comenzado a utilizar armamento más sofisticado, incluyendo rifles de francotirador y granadas de mano, lo que les otorga una ventaja en los enfrentamientos directos. La introducción de armas de alta potencia no solo ha aumentado la letalidad de los enfrentamientos, sino que también ha escalado el miedo entre la población civil, atrapada entre las balas de un conflicto que parece no tener fin. El lugar donde se desarrollan estas batallas es significativo. Culiacán, una ciudad marcada por la historia del narcotráfico, presenta una mezcla de zonas urbanas densamente pobladas y áreas rurales, donde los cultivos de amapola prosperan en las laderas. Las calles de la ciudad, una vez tranquilas, ahora están plagadas de barricadas improvisadas y vehículos quemados. Vestigios de enfrentamientos recientes. Las comunidades, desbordadas por la violencia, enfrentan el desafío diario de sobrevivir en un entorno donde la ley de la selva parece haber tomado el control. Las familias que habitan en las zonas más afectadas viven en un estado constante de alerta, y las rutinas cotidianas se ven interrumpidas por los ecos de las balas y las sirenas de emergencia. El papel de la inteligencia mexicana en este escenario es crucial. Ante el desafío que representa la creciente violencia y la sofisticación de las tácticas de los cárteles, las agencias de seguridad han comenzado a trabajar en un enfoque más coordinado y multidimensional. La creación de unidades especiales, compuestas por agentes de diversas disciplinas, busca desmantelar no solo las operaciones visibles de los cárteles, sino también sus redes de suministro y logística que sostienen su poder. Los esfuerzos de inteligencia se centran en infiltrarse en las estructuras organizativas de los grupos criminales, utilizando informantes y tecnología de vigilancia avanzada para recopilar información que pueda conducir a operativos efectivos. Sin embargo, el camino hacia el éxito no es sencillo. La corrupción dentro de las fuerzas de seguridad continúa siendo un obstáculo significativo, lo que genera desconfianza entre la población y limita la efectividad de las operaciones. En este contexto, es imperativo que la inteligencia mexicana no solo se enfoque en desmantelar los cárteles, sino que también trabaje para restaurar la confianza en las instituciones y garantizar la seguridad de los ciudadanos. A medida que se intensifican las tensiones, también crece la presión sobre las autoridades para que ofrezcan resultados tangibles. Las voces de los ciudadanos, cansados de vivir en un estado de miedo, resuenan en las calles. Protestas pacíficas piden justicia, paz y una respuesta efectiva de parte del gobierno. La narrativa cambia y cada vez más personas se niegan a ser espectadoras en un conflicto que no les pertenece. La comunidad comienza a unirse en un esfuerzo colectivo por recuperar su hogar, promoviendo iniciativas locales para el desarrollo social y la reintegración de jóvenes en riesgo. Con el telón de fondo de una guerra que ha dejado cicatrices profundas en la sociedad, la lucha por Culiacán se convierte en un símbolo de resistencia. Cada balazo perdido es un recordatorio de la lucha por la paz, y cada vida arrebatada un clamor por un cambio. Mientras los pistoleros se preparan para su próximo movimiento, la sociedad civil se organiza, con la esperanza de que la voz de la comunidad pueda finalmente resonar más allá de la violencia que la ha marcado. El desenlace de esta guerra no solo depende de las balas que se disparen en los próximos enfrentamientos, sino también de la determinación de aquellos que sueñan con un futuro diferente. La historia de Culiacán sigue escribiéndose, un relato de conflictos y esperanzas que se entrelazan en un entorno caótico, donde cada día representa una nueva oportunidad para cambiar el rumbo de la historia y construir un mañana donde la paz pueda florecer. Si te ha gustado el video no olvides darle un pulgar arriba, activar la campanita de notificaciones pulsando clic dos veces y comentar. Hasta un siguiente video, bye.